También les invitamos a que vivan con nosotros una experiencia inigualable desde Pilar de la Oradada. Es la de sobrevolar el mar y hacerlo en Parasailing, que es como un paracaídas que además puedes compartir con tus amigos o con tu pareja, por ejemplo. Vamos a elevarnos a unos 200 metros sobre el mar, como están viendo en las imágenes, así que es también una experiencia maravillosa. Vamos a conectar con nuestra compañera Lorena Vera, ella todavía no sabe lo que le espera y no sé si se atreverá a hacerlo. Señoras y señores, esto es el Parasailing, no me voy a imaginar yo que sería esto. Por Dios, a ver, vamos a acercarnos aquí. Muy buenas. Buenas. Esto es el Parasailing. Esto no. Oye, ¿cuántos metros sube esto? La cuerda mide 250 metros y la distancia del agua al Parasailing será unos 150-200 metros, dependiendo del viento, la ola y el peso de la gente. ¿Cuánto tiempo se tira en el aire? 15 minutos. ¿15 minutos? Oye, ¿tú lo has hecho? Yo lo he hecho. ¿Qué tal? Cuéntame la sensación. Pues parece que da mucho miedo, parece que da vértigo, pero es justo lo contrario, muy relajante y como subes tan despacito no te da ninguna sensación de vértigo. Oye, cuéntame las vistas, que eso es a mí lo que más me atrae de esto. ¿Qué vistas tenemos? ¿Qué vistas podemos encontrar? Toda la costa, todos los edificios, los días calmados se puede ver hasta debajo del agua, todo lo que son peces y diferentes animales de la costa. ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo esto y cuál es la acogida que tiene entre el público? Pues la acogida es muy buena, la gente sale muy contenta. Yo llevo dos años de marinero y el patrón lleva ya... ¿Cuántos años lleva, Jorge? Cuatro años. Cuatro años. Oye, ¿cuánta gente puede pasar por este barco, puede hacer para sailing en un día, mañana y tal? No lo sé exactamente, es muy relativo, depende del día que sea, del tiempo que haga, depende mucho. Vosotros también tenéis otro deporte, ¿no? Sí. ¿Cuáles son? Tenemos banana boat. ¡Qué chulo, este quiere hacerlo! Cama loca. ¿Cama loca? Es como una especie de sofá, atado y va deslizándote por el agua, muy divertido. ¡Ay, qué chulo! Y de todo eso, ¿cuál es el que más gusta? ¿El que más qué? El que más gusta a la gente. Para sailing suele gustar mucho, también la banana suele gustar mucho, la gente suele repetir. Y la moto de agua. ¿Es verdad que también tenéis moto de agua? ¿Cuánto tiempo lleváis vosotros en esta costa, aquí en Pilar de la Hordada? Yo nací aquí, yo soy de la torre, así que llevo toda la vida. Oye, la gente he visto, he visto que también hay niños. ¿Pueden hacer este deporte los más pequeños? Exactamente, pues cualquier salida. Bueno, pues ahora ya sí que me estáis dando presión. Pues señores, yo creo que no voy a tener otra cosa que hacer que subirme, si no quedaría muy, muy, muy mal, ¿no? Bueno, a ver qué tal. Volvemos a conectar. Bueno, pues ya lo ven aventureros, nuestros reporteros también, Lorena Vera. Esperemos que se atreva a hacer para sailing desde Pilar de la Hordada. ¡Andra!